Lo único que siempre he dicho y sigo invitando a la gente es que se diviertan sin ofender. O sea, pueden ustedes opinar, tener favoritos, tener un punto de vista, poder generar una visión de lo que está sucediendo sin necesidad de caer en estos insultos tan agresivos, lascivos. Eso no creo que esté bien porque no lo justifique el juego. Muchos han escrito, es que ustedes con las reglas hacen que seamos así. No, no, porque cada quien es libre de decidir y actuar como cada quien quiere ser. El conductor aplaude que este reality se haya convertido en un fenómeno, pues está dando visibilidad a temas como las preferencias sexuales. Es importantísimo el espacio que se le está dando ya a esta finalmente apertura que hacía tanta falta. Es yo creo que la primer casa tan inclusiva que tenemos con personajes abriéndose a su bisexualidad, transexualidad, pansexualidad, en fin, yo creo que es el momento de valorar eso. Y por supuesto, en estas historias de vida, pues es muy padre conectar con ellos, porque ves las historias de dónde vienen, cómo se han superado, cómo han resignificado este dolor. Y en lugar de volverse seres oscuros y llenos de rencor, ahí tienes a una Wendy, que es la alegría del hogar. Diego Derice formará parte de un festival de arte en la Ciudad de México, donde expondrá algunas de sus obras a principios de agosto. A toda mi familia de Sale el Sol, saben que los quiero muchísimo. Por favor, Arte Capital, del 3 al 6 de agosto en el World Trade Center. Yo voy a estar ahí personalmente durante las mañanas, luego me voy a conducir a la Casa de los Famosos, pero vayan a verlo. Más de 60 artistas, de verdad, con propuestas bien lindas, que al final el arte es ese momento y ese vínculo donde no sabemos qué decir, cómo decirlo, por qué lo sentimos. Ahí el arte te lo traduce todo. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí Sale el Sol. Pues no, claro que... Perdón. No, no, ya sí, hola. Es que me quedé viendo. Este chavo, qué buen conductor, ¿eh? Sí, lo hace muy bien. Me ha sorprendido mucho. Eso iba a decir, que lo está haciendo muy bien y que para él ha sido muy venturoso entrar a este proyecto. Él había batallado incluso con problemas de columna, estuvo fuera del medio unos dos añitos por esta situación. ¿Se acuerdan que vino aquí un día y me estaba platicando? Y entonces regresar con un proyecto exitoso, pues le ha venido muy bien a su carrera. Sí, la están rompiendo. Y mira, este rollo me da mucha risa porque la gente está demasiado apasionada. O sea, si hablas medio mal de alguien del Team Infierno, ¡ah! ¡Ah! ¡Pendida, no le vas! Y si dices algo del Team Cielo, no puede ser, ya te compraron. Entonces, la gente está muy chistosa. Ahora, yo he visto que Diego Odalis y todos los que están ahí han tratado de ser lo más objetivos posibles. Entonces, la gente está jugando afuera también su juego, pero andan muy albordados. Oye, lo que decía Sofía Rivera Torre, Raquel Vigorra y la grandota, ¿cómo se dice? Maricler. Que llegan y no la saluda. Sí, ayer me dijeron. Que se acercó, se iba a acercar a saludar. No, no, a mí no me saluda tú. Aquí no me saluda, así, así. A mí también me hizo igualito. ¿A poco? Igualitito. Que le hizo así, la paró y le hizo así para allá. Mira, ¿sabes qué? Afortunadamente, así me ahorro, ¿eh? Pero ¿por qué está enojada con todos? ¿Por qué no apoyaron a Emilio? ¿O por qué está enojada Mirka con todos? Yo creo que ella ha de pensar que son sus empleados y que les paga como relaciones públicas que tienen que dar maravillas del joven. El muchacho es encantador y la está haciendo muy bien. Pero de eso a que tengamos que cumplir los caprichos de la señora, está loca. Pues, pero a Maricler, ¿qué le hizo a Emilio? O sea... Pues si solo estuvo una semana. Y Sofía dos, o sea, como que no entiendo para qué. Además, ¿para qué lo toman personal? Eso es lo que han criticado mucho. Una cosa es que tú apoyes a tu hijo y está perfecto y con historias y todo lo que hace. Y otra es que ya esté, pues, haciéndolo en un tono personal y que haga desplantes a la gente que están yendo todas las noches a las galas. O sea, hay que saber dividir, ¿no? Porque además, realmente Sofía contra Emilio no tiene nada. Lo único que hizo fue cambiarse de equipo, que eso, bueno, para Mirka fue lo peor que pudo haber hecho y una traición. Y de ahí no la bajaron. Pero realmente Sofía con Emilio se llevaba muy bien. Totalmente. Y Raquel tampoco peleó con Emilio. Entonces, por eso digo, no, son las tres personas que creo que han tenido o tuvieron menos roces, pero pues ella por lo visto agarró parejo. Ahora, los tres somos papás. Sabemos que lo más preciado que tenemos, y usted que está en su casa también, son nuestros chamacos, nuestros hijos. Pero tampoco se puede tomar tan personal este asunto. Sí, porque es un juego. Al final yo te aseguro que a Emilio va a salir lo más tranquilo. Él es relajado. Entonces, bueno, pues para que ella lo hace más difícil fuera de la gala, ¿no? Que además les decían a todas, bien calladitas que estaban ahí con Mirka. Pero es que la gala es, si no te dan la palabra, no puedes hablar. Entonces, pues sí, hasta que te den la palabra.